Buenos días a todos. Sin mucho tiempo que disfrutar de una victoria muy importante, estamos ya completamente inmersos en el partido de mañana contra Oviedo. Todos los partidos son muy importantes, pero a nadie se le escapa que uno, por la buena evolución del equipo en cuanto a sus juegos, por la victoria del otro día en Almanza y por ser un rival con el que nos estamos peleando y estamos igualados en la clasificación y en las victorias, pues a nadie se le escapa que es un partido especialmente importante en nuestra casa por muchos motivos. Pero creo que hay que centrarse en el equipo, que es lo que estamos intentando en estos últimos tres o cuatro partidos. Evidentemente haciendo un trabajo de análisis del rival, pero siempre desde nuestro punto de vista y para mejorar lo que tenemos. Yo creo que en ese sentido el equipo está trabajando muy bien, está comprendiendo muy bien el juego. Creo que hemos dado una vuelta de tuerca a nuestro estilo, que al final intentamos plasmar nuestros sellos, pero siempre tenemos que intentar buscar soluciones y la verdad es que muy contento de cómo se está desarrollando el juego del equipo. Creo que hay muchos factores en los que tenemos que mejorar, especialmente la defensa y algunos ataques, que todavía no creo que hayamos llegado a nuestro techo en cuanto a posibilidades de juego, no a notación y tenemos que seguir mejorando. Creo que ya se vio el otro día en Almanza, un equipo que defensivamente estuvo muy generoso en el esfuerzo y muy centrado, excepto en alguna situación de normas defensivas, que son las que estamos focalizando mucho más. Al final el error existe, pero que no sea por nuestra toma de decisiones en cuanto a las reglas. Y viene un rival que obviamente es muy distinto al de la ida, nosotros igualmente es muy distinto nuestro equipo al que se enfrentó allí en Pumarín y ya esa referencia no tiene mucho sentido, exceptuando Arteaga, claro. A partir de Arteaga sí que es un jugador especial y es un jugador que es dominante, al cual le tenemos un respeto increíble y ese es el factor que para nosotros nos quita un poco el sueño y creo que será uno de los factores fundamentales para poder conseguir una victoria. Creo que Oviedo tiene un base con muchísimo talento, especialmente ahora como es Romeo, que tiene mucha capacidad odadora con un buen cambio de ritmo, tiene anotación en el exterior, tiene anotación en el interior con Oliver y con Domènech. Bueno, Lecés es un equipo que ahora ya sí es más equipo y con la recuperación de Marc Martí, un chico que siempre nos ha llamado mucho la atención aquí, pero es un equipo muy complicado, un estilo de juego muy claro y con un entrenador que obviamente sabe mucho de esto. A ver, va a ser un partido muy duro, un partido en el que esperamos seguir encontrando ese buen camino que estamos haciendo especialmente en ataque y sigamos apuntalando la defensa que creo que es la que nos va a dar. El equipo ha tenido dos días, lógicamente, de preparación de partido con alguna ausencia, pero creo que hoy hemos acabado una sesión de entrenamiento, al menos al nivel que esperábamos encontrarnos el martes por la mañana. Es verdad que el frío del multiuso, la verdad es que hoy ver a Kenny con gorro y braga ha sido una cosa curiosa, pero bueno, hay que adaptarse a lo que tenemos y siempre con la mejor de nuestras caras. Espero que el equipo siga creciendo, siga mostrando esta buena cara y este buen hacer en las últimas cuatro jornadas. Incluso en Coruña ya se empezó a ver algo diferente y esperemos seguir en esa línea de crecimiento. ¿Preguntas? ¿Las y costas están por debajo de la manera anonadora de lo que se podía esperar? Bueno, a priori podríamos esperar que tuviesen alguna aportación más. Es verdad que a ley le estamos exigiendo tanto en defensa que en algún momento se está olvidando del ataque. Yo creo que ahora él, por ejemplo, ha llegado a un punto, especialmente, además, casualmente ayer tuve una conversación con él. Sabéis que siempre hablo con todos los jugadores, intento no dejar escapar ningún momento para atender sus necesidades y sus pensamientos. Y ahí especialmente hablé con Ley. A él le hemos exigido mucho en defensa, era algo que le estaba costando. Creo que ya ha dado un paso al frente en ese sentido, creo que ha mejorado mucho. Y creo que eso le va a ayudar a encontrar mejores tiros, más confianza y lo vamos a hacer. Lo que consta, el otro día no está muy acertado, pero en el más menos, que a veces es muy chivato, en el más menos tenemos 14. Yo creo que él va a encontrar sus tiros. Él tiene que seguir haciendo esos tiros. Los ha hecho siempre, a ver si conseguimos que suba un poquito esos porcentajes, pero lo que genera el equipo es muy grande. Por eso digo que creo que tenemos margen de mejora. Por ahí va un poco ese convencimiento, porque estamos haciendo tiros con algún tiro esforzado, aunque tenemos plena confianza en él y se los vamos a seguir dando. En el momento que él encuentre ese timing, ese feeling bueno con el tiro, va a seguir generando para el resto y va a seguir adotando. Por eso creo que él, incluso Kenny y Ley van a subir sus prestaciones ofensivas, porque tienen calidad para ello. ¿Y la mejora de Bairas puede ser el representante también porque esté costas en el equipo? ¿Por qué te abra el juego hacia el equipo? Sí, nosotros ahora tenemos una estructura en la cual la defensa nos focaliza únicamente en un jugador. Ahora las defensas están preocupadas de los que no intervienen, por ejemplo, en un bloqueo directo o en un bloqueo indirecto. Eso genera espacios. Bairas es un jugador de rol, aunque va demostrando que tiene capacidad para anotar cerca del aro con ambas manos. Y está siendo claramente beneficiado no solo por Costa, sino por la disposición del juego con Kenny. Y la disposición del juego ahora, Costa, Kenny, Pablo, incluso Carlos, en el juego invita a haya más espacios. Tanto para jugar el pick and roll como para encontrar situaciones liberales en esquinas. Por ejemplo, el otro día, sin que Bairas meta canasta, Pablo mete dos triples desde la esquina. Y es porque se focaliza más la defensa en ese pick and roll y ahí está siendo beneficiado. Y está siendo beneficiado también en ese instinto que él tiene reboteador. Porque al final, cuando las defensas están un poquito más abiertas, él tiene más espacio para poder atacar ese rebote ofensivo. Sí, sí, pero no te diría solo de Costa, te diría también de Kenny, de Dani, que el otro día tiene dos tiros liberados y estoy seguro que los va a meter. Pero sí, sí, la estructura ha cambiado, ha cambiado claramente. Dani cumple creo que en este partido el jugador más longevo en la liga, en la recta, a lo mejor. Maravilloso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me siento muy orgulloso de ser su entrenador, de tenerle ahí cada día. Es un lujo para la liga, es un lujo para nosotros, es un tipo fantástico. Está acercado, tenemos permanente conversación de muchas cosas, del juego, de los compañeros, de la situación. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de ser casualmente su entrenador en el momento que bate un récord más. Y bueno, creo que va a seguir dando más de un masterclass por ahí. Javier, Javier, tengo una pregunta. Sí, el tema de Jorgen, ¿cómo está? Está complicado, está complicado porque tiene ahí un problema que sigue… O sea, creo que el club hará algún comunicado, como siempre, a través de Quirón, en cuanto al parte de lesionados y tal, supongo. Pero está complicado. El tema es que es una lesión que no llega a ser una lesión muscular importante y de verdad es que lo tenemos cogido con pinzas. Vamos a cuenta gotas porque, claro, es que son tres partidos. Entonces tenemos que, si hay alguna posibilidad de jugar, tenemos que decidir muy bien dónde lo vamos a arriesgar. Para mañana lo veo muy complicado. De verdad que lo veo muy complicado. Julen, Julen, por él jugaría con la pierna arrastra. Es que no es una lesión muscular, pero no es una rotuda de fibra de cuatro centímetros que tiene esto. No, es un pelín más compleja y eso hace que esté en constante duda de juego o no juego. Pero lo veo difícil para mañana, sí. ¿Y el tema de David, que el otro día había jugado para la popularidad, se ha solucionado? Sí, sí, David está completamente solucionado. David está para jugar mañana. Con David contaremos mañana en el banquillo y no hay ningún problema. Fue un problema burocrático. Obviamente ya bastante tengo con los deportivos como tal, pero se solucionó. Se solucionó, está en el listado de refuerzos, está ya inscrito para poder jugar mañana y probablemente tenga minutos, sí. Es que Cáceres quiere baloncesto. Dime, 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 Dime. Dime, 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 Dime Gracias.